Más de 4.000 niños se congregaron masivamente en la Plaza del Carnaval y la Cultura a disfrutar de la actividad coordinada por el Instituto Municipal Pasto Deporte con el objetivo de celebrar el Día de los Niños. Cada uno de los menores recibió su detalle, los dulces, un helado y de igual manera también la gran programación dispuesta por parte de los recreacionistas definidos por parte del Instituto Municipal Pasto Deporte. Para mí es un gusto poder estar aquí, poder ver a los niños que disfruten una cosa tan linda que gracias a Pasto Deporte y a todo su equipo de trabajo se ha organizado. Así la Administración Municipal continúa con la ejecución de las actividades previstas en esta temporada y se aspira a cerrar con broche de oro lo concerniente a la culminación de los procesos dispuestos para este 2017. Sí, hemos programado el reinado municipal de adulto mayor, una maratón de actividad física donde Pasto va a ser sede. Esa es la idea, seguir generando estos espacios de recreación, deporte y actividad física para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de Pasto. Sin novedad y con un parte de seguridad total en cada uno de los aspectos de la coordinación de la Administración Municipal, se vivió en nuestra capital el desarrollo de la celebración del Día de los Niños. Sí, agradeciendo a todas las personas que participan de los diferentes programas de actividad física, recreación y deporte que adelanta el Instituto Pasto Deporte. A ellos mil gracias. Todos estos grandes éxitos que se han obtenido son a todos estos beneficiarios, a todos estos usuarios que participan activamente en los programas. Gracias.